en este momento estamos escuchando la canción la última canción de Nicole que se llama Preguntas me encanta vamos a cambiar esto de acá vamos a poner esto ajá, viene la tuya, me pregunta Güero de Lima muy bien, muy cargada de estudio y de cosas porque estoy estudiando full ustedes que tal, cuéntenme les gusta la música de Nicole, les gusta la música romántica son de las baladas esto es espectacular además de gustarle mucho el ritmo de la canción y la letra es una situación que creo que todos hemos vivido y yo creo que ese es el éxito de una canción como esta y sobre todo de las baladas y de las estaciones un poco más lentas es que uno logra identificarse con el mensaje y es algo que logra Nicole con sus letras y es hermoso creo que ahí ya llegó creo que me avisan que ahí llegó a ver esta parte de lado ahí está hola hola ¿cómo vas? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien contenta de saludarte bienvenida a HTV igual estoy muy emocionada gracias por tenerme ay no me contenta mucho me contenta mucho porque soy muy fanática de tus letras y tenerte aquí es un gran honor porque bueno vamos por las circunstancias no podemos conocernos en persona pero podemos conversar por acá oh sí qué emoción la verdad es que me emociona mucho cuando me dijeron que iba a estar en la entrevista acá dije ay soy muy feliz estábamos escuchando preguntas yo comentaba que es un tema muy potente y que además tiene una letra que yo creo que es la clave y el éxito de este tipo de canciones es que uno logra identificarse con todas las metáforas que hay dentro de la canción sí pues aparte creo que fue una una canción que escribí tan rápido porque realmente estaba muy metida en lo que estaba sintiendo en ese momento y me alegra mucho escuchar por ejemplo lo que tú dices que sientes que es una una situación wow realmente hace dos años pasé esto o estoy pasando eso por el momento y es algo con lo que me identifico muchísimo y tu canción hizo que como sanara qué locura ciertas cosas eso para mí es como lo que más lo que más quiero hablar con mis canciones entonces sí estoy completamente de acuerdo de acuerdo contigo cuando dices que la hiciste muy rápido cuánto tiempo es muy rápido para una canción pues depende hay canciones que me toman desde un día hasta una semana o escribo un poquito y regreso a la canción después de un mes pero esa canción me toman como en 45 minutos o sea no hermoso menos menos de una hora estaba en un taxi que es más posé un instagram hace poco que estaba en un taxi como que se me ocurrió una melodía que yo tenía medio que pensaba para para la canción y apenas llegué a mi casa plim o sea así como medio que la la escupí así claro es como como una verborragia pero musical sí horrible la palabra odio la palabra vomitar pero mira que la vomité total total es que uno como que no le dice porque es desagradable pero hay veces que eso pasa mucho y yo creo que pasa cuando uno tiene como esto que dices tú un sentimiento atravesado en el pecho y hay que sacarlo sí aparte fue una para contarte así un poco la historia de la canción ok este tuve una relación que no fue relación como por dos años eso de que estás con alguien pero no estás con alguien oficializas y no oficializas es difícil horrible y fueron dos años de esa de esa vaina súper intensa que yo misma me decía como ¿por qué te haces esto? ¿por qué? o sea ¿por qué estás metido en esta situación? y y por eso en una parte de la canción digo como le digo a la otra persona no creo que disfrutas ver cómo me hundo en preguntas o sea realmente creo que tú disfrutas como como yo me cuestiono esta situación todo el tiempo entonces sí es la vida esto de de entender hoy yo creo que es clave lo que dices y bueno ya que estamos entrando en confianza vamos a meternos en este tema yo creo que es clave esto que dices de que muchas veces uno se hunde en preguntas y con todo como que la sociedad de hoy nos lleva a este punto en donde queremos respetar los deseos del otro y el momento en el que está el otro de la relación pero uno sigue teniendo esa misma cantidad de preguntas no se me pasa de un día para otro sí no 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 es como que puedas prender y apagar el switch ¿sabes? totalmente y siento que pasa mucho que que hay personas como que andan un poco y creo que también a uno nos pasa ¿no? que de repente entras a entras a una relación en la que dices uy será que sí será que no estás como en ese va y ven de que no sabes si si entrarle o no y pues a mí me pasó pero del otro lado de la situación ¿no? como que la otra persona no estaba muy segura y me tenía a mí en este sub y baja de izquierda y pues uno debería saber cuándo cortarla y cuando lo alargas demasiado ahí es cuando entra el problema y te entran las preguntas las dudas y terminas como olvidándote de ti ¿no? qué difícil perdernos a nosotros en un camino de dos eso es durísimo lo dijiste lo dijiste más claro imposible oye y cuando cuando escribes una canción así y la lanzas ¿no tienes como este miedo de exponer completamente una situación personal y que además sabes que el otro la va a escuchar y va a saber que estás hablando de él sí, sí, sí fíjate que no siento que siento que una canción cuando la lanzas ya deja de ser de uno ¿sabes? pues yo la conté basada en una historia mía como a veces hay veces que escribo canciones que no necesariamente me han pasado son como semillitas de ideas que no sé vi en la calle una vez a una pareja o me imaginé una historia que escribí pero en este caso que si escribí algo basado en algo personal siento que al final cuando ya la canción sale deja de ser mía deja de ser mía y se convierte en del público y cada persona la la propia la hace suya y la interpreta de la manera que que ellos quieran y no me no me puse mucho a pensar en uy cuando esa persona la escuche ¿qué va a decir? pues al contrario pero como ahora gracias ay Mau Ricky I love you guys ay que lindo me deben un like de ellos a mí los quiero ellos saben que los adoro te quería preguntar por una canción que me gusta mucho que es el año pasado pero no podía dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí en vivo directo para hablar de esta canción de esta hola que es espectacular amo esa canción la historia pues te cuento algo esa canción no la escribí yo la escribió Marco con Raquel Sofía pero Marco la tenía ahí guardada para su disco y me llama al teléfono y me dice me dice China me dice China tengo una canción muero por cantarla contigo dime si te gusta o no y yo seguía en Boston estudiando música en ese entonces entonces dije tal mándamela me la mandó y no le dije nada y literal grabé todo grabé los los themes en mi closet en Boston y se la mandé y literal y eso es lo que escuchas o sea mi micrófono en mi closet en mi cuarto eso fue un éxito yo vivo en Buenos Aires y esto fue un éxito en todas las radios en la Argentina ay amo Buenos Aires sí ¿de dónde eres tú? ¿original? ¿mente? ¿original? ¿original? de Venezuela ok ¿de qué parte? yo soy de Caracas nice sí, sí, sí ¿tú? ¿tú eres de Perú? ¿de dónde? de Perú Lima, Perú sí ¿y dónde? ¿en dónde? en Los Ángeles bien ¿y hace cuánto tiempo estás en Los Ángeles? seis años ya un montón extraña Perú sí lo extraño mucho o sea me crie ahí mis abuelos están allá mis amigos están allá pero pero en la universidad pues conocí a gente de muchos lados que ahora se han vuelto mi familia entonces me he vuelto como bastante nómada y siento que cada país se siente como en casa me siento súper afortunada porque no sé llego a México y tengo una familia un grupo de amigos voy a Colombia y como que siempre tengo en dónde caer ¿sabes? ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo te iba a preguntar de alguna forma como que escuchando música de tantos lugares yo siento que tu música tiene algo de un sonido un poco música mexicana como un pop sí de verdad te lo juro siento que tiene como algo de pop de México pues mira pues crecí mi padre es músico y él escuchó durante mucho tiempo Silvio Rodríguez Eugenia que es mucho de lo antiguo y crecí yo escuchando Camila Juanes Shakira Carlos Vives descubrí mi primer disco que me compré fue de Cristina Aguilera de las canciones en español ¡ay, me encanta! entonces el pop en español para mí fue como mi escuela también sin bandera cuando empezaste a estudiar música a nivel académico terminaste la música saliste al mercado te encontraste como con una brecha muy grande entre lo que estudias y lo que ibas a hacer en la carrera o sea como que normalmente pasan todas las profesiones ¿no? que la gente estudia en la universidad y sale y se da cuenta que el campo laboral es otra cosa completamente distinta sí pues fíjate que creo que venía bastante preparada como mentalmente para saber lo que venía y siento que la universidad a la que fui Berkeley como que me preparó bastante por el nivel de competencia que había obviamente no se compara con el mundo real pero me exigió muchísimo y me enseñó a a no compararme con el resto y saber que mi camino era inigualable al de la otra gente que mi sonido y mi forma de decir las cosas tenía que encontrar esa no esa sí lo que me distinguía del resto y que iba a haber siempre gente más talentosa que yo gente que hace música distinta a mí gente que no le gusta mi música porque pues de gustos y colores no han escrito los autores entonces creo que fue muy buena escuela para eso como para enfocarme en lo que yo quería hacer en lo mío y y también a colaborar con gente creo que es súper importante trabajar en equipo en en muchas carreras en muchas profesiones pero en la música sobre todo porque entre todos hay que claro y sobre todo es que la cultura del featuring es una de las cosas más potentes en la industria de la música sobre todo en español total y escribir o sea también tengo mi carrera como compositora y meterme al estudio para trabajar en proyectos de otros artistas me apasiona muchísimo y me da también la libertad de como hacer ciertos géneros que yo no me veo cantando pero sí me veo escribiendo y me divierte muchísimo ay como que como que que canción que compusiste que no te veías cantando ahora tú un dos tres de Sofía Reyes claro 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 este Taxi de Mariah con White Night y otros artistas hubo hasta gente que hace música parecida a la mía también me encanta colaborar para sus proyectos pero siento que la música está para divertirse y para colaborar entre todos y hacer suena cursi pero magia ¿no? total no 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 es que para mí no es nada cursi o sea yo siempre lo digo en todas mis entrevistas la gente que está aquí lo sabe yo siento que no hay nada más poderoso y transformador que la música 100% sobre todo en estos momentos que la situación está tan rara sí siento que sí o sea siento que es súper importante tener ese siento que todos tenemos una apreciación por la música ¿no? siento que así seas músico o no darles ese espacio a los que no se dedican a esto y entre todos compartir y formar espacios de conversación y diversión y de todo ¿no? claro es que es tal cual o sea yo no hago música pero yo decidí y elegí dedicarme a esto para tal cual para como que promover esto que tú dices y tratar de ser como en la voz de un montón de gente que los sigue a ustedes que los admira y que quiere conocer un poquito más allá y aprovechando ese comentario vamos a leer un poquito los mensajes de la gente a ver qué nos dicen acá bueno todo el mundo tipo feliz de la vida de que estés acá nos piden que cantes yo feliz ¿sí? ¿cuándo cantas? ¿preguntas o la ola? mamá te cuento algo tuve que viajar por trabajo y estoy en México ahorita y no me alcanzó para traer mi guitarra pero les canto a capella dale hubiera amado traer mi guitarra sí les canto preguntas porque es la del sencillo por supuesto ok va vino diciembre y te evaporaste pase febrero sin entender cómo es posible que eres de tres las doce lunas que me bajaste ya son satélites en Plutón aquí en la tierra no hay luz cuando se esconde el sol ni las estrellas saben cómo alumbra todo no te das cuenta esto quedó en la mitad creo que disfruta ver cómo me hundo en preguntas porque y quién tuvo la culpa ya ni cabe duda no fuiste para solo preguntar no fuiste para solo no fuiste para solo preguntar no no es que es espectacular no necesitas guitarra no necesitas nada estamos todos aquí me imagino yo a todas las personas no que me una de las frases que más me gusta de la canción es la de las lunas las doce lunas que me bajaste me imagino como una una luna por cada mes sabes claro las doce las doce lunas que me bajaste las doce lunas que me bajaste ya son satélites en Plutón o sea en el último planeta lejos aquí en la tierra donde yo estoy aquí en la tierra no hay luz porque ya pues las doce lunas no están y de noche aquí en la tierra no hay luz cuando se esconde el sol es hermoso Nicole cuando te sientas a componer y escribir estas cosas yo siento que tus letras tienen como una una profundidad hermosa y quería como preguntarte de dónde viene todo esto sientes que para ser un gran compositor hay que leer un montón hay que buscar como historias a nivel de textos y a nivel de teoría me gusta leer no soy como la lectora pero siento que escribir es mucho de oficio más que de leer y como de investigar es encontrar la manera de cómo tienes que hacerlo hacerlo bien como que es saber plasmar la idea y las palabras de la manera que a ti te guste siento que es mucho de escribir y de escribir y de escribir y hay cosas que la vas a escribir y la vas a leer y dices wow esto this sucks como está horrible ¿sabes? pero es mucho de darle es mucho oficio siento yo lo que más me funciona a mí hay cosas que yo me pongo a escuchar canciones que escribí hace 5 años y digo amiga amiga a ver pero siento que en todo en toda profesión pasa eso es mucho de darle y de encontrar como que ya se vuelve más automático y también como escribo para mí escribo para otros siento que se me ha hecho más fácil con el tiempo también y cuando escribes para otros tienes que estudiar un poquito la personalidad de ese artista como que tratar de ponerte en esos zapatos sí sí es yo siempre digo que es como para mí es como actuar claro es como el lado de actriz que tengo es como jugar a los disfraces en Halloween me dan la posibilidad de yo ponerme en los zapatos en otra piel y creérmela y lanzar y decir cosas que yo también pudo sentir pero que le quedan mejor decir a alguien claro a alguien más ¿sabes? me encanta me encanta y es súper divertido cuando dices sí ahorita pues he hecho campañas para diferentes marcas de ropa en Perú y fui la cara de estas marcas de ropa y pues se tiene que actuar de cierta manera claro comerciales ¿no? pero cuando hice el video de preguntas que lo hice ahora en cuarentena en casa de una amiga se lo grabé con mi iPhone literal me di cuenta que disfruté mucho el actuar mi canción como que me remonté a todo lo que estaba sintiendo en ese momento y las lágrimas me salieron en tres segundos y dije wow mi abuela es actriz y dije ¿será que lo heredé? no sé mucha herencia mucha herencia de ese cuerpo que en algún momento te gustaría actuar pero tipo en una tira no lo descarto para nada bien no lo descarto yo siento que cuando cuando está en la vena artística la vida es muy corta como por perderse todo lo que lo que se puede explorar ¿no? sí o sea cero me veo dejando la música y dedicándome lleno a la actuación lo voy incorporando cien por ciento y además toda también bailar y hacer musical toda la vida bailé en el colegio bailé mucho folclore peruano y bailé street jazz y hip hop y van a ver ahora en la música que voy a ir sacando en lo que viene vienen cosas muy para arriba de ánimo y van a van a ver ahí cositas incorporadas partes de mí que siento que la gente todavía no ha visto de mi de mi parte de artística entonces me emociona bien justo eso te iba a preguntar ¿qué se venía después de esto? o sea como que después de preguntas vienen vienen muchas canciones este año voy a ir sacando sencillos siento que preguntas fue como una muy buena carta de presentación que que resume mi identidad pero ahora toca presentarles también el el otro lado mío que es mucho también que va para arriba es hay bailecito hay bailecito me gusta me gusta se vienen algunas colaboraciones algunos nombres que nos puedas adelantar pues todavía no pero tengo tengo muchos amigos en la industria que con los que he hablado y y pues las colaboraciones están que eso también es un lindo trabajo de de siembra ¿no? cuando se compone y se trabaja para otros artistas como que se va sembrando un respeto y una relación que después cuando pasan estas cosas y ya estás tú frente a tu propia música vas a tener un montón de aliados alrededor cien por ciento lo dijiste así perfectísima me encanta ¿será será que nos vamos con otra canción? ¿me cantas algo más y nos despedimos? sí por supuesto ay p.y.t lo sabemos amigos no o sea no sabes la obsesionada que estoy con Tuki Tuki la última canción que sacaron Tuki Tuki mal obsesionada los amo aparte son tipazos los dos sí son sí son es cierto bueno a ver les canto un poquito de la ola dale dime si hay calor porque quiero que tú me abrides porque reacciono el sol con ganas de tu boca de sal un romance en el mar que seas la ola que no hay dolores que no sanes con tu boca de sal un romance en el mar quiero pero que seas la ola que nunca se va en HTV siempre bienvenida la verdad es que un honor inmenso conversar con ti el mío gracias gracias muchísimas gracias por tu tiempo y por esta plataforma me encanta me encanta claro que sí siempre bienvenida aquí voy a estar esperando esa música bien por para arriba bailable de Linconi yango aquí para HTV me encanta gracias bella gracias corazón beso grande beso a todos bye